hola qué tal amigos en esta ocasión les traigo un vídeo súper rápido de cómo hacer la quinoa la quinoa es un pseudo cereal proveniente de los países bajos de sudamérica y es muy muy rica en proteínas y aminoácidos y también vitaminas bien para esto vamos a necesitar una taza bueno un vaso de este pseudo cereal o este cereal en este caso lo tenemos que lavar previamente unas 4 o 5 veces porque en su corteza trae o viene viene cubierto de una cera que se llama la saponina y esa saponina se dice que es tóxica para el ser humano pero en grandes cantidades entonces no hay ningún problema es totalmente confiable pueden consumirla y este lo que sí es que hay que lavarla también por el polvo algunas impurezas lo que pueda traer entonces lo que van a hacer es lavarla unas 5 o 6 veces y ya posteriormente a eso ya la podemos guisar bien y se guisa muy fácil se guisa muy muy parecido a lo que es el arroz vamos a necesitar una una taza un vaso de agua 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 este agua para para tomar y vamos a necesitar la proporción igual de agua con la proporción de quinoa que vayan a hacer es decir una taza por una taza bien voy a ponerla a hervir hay que estarla también monitoreando porque también puede subir el agua y regarse entonces les muestro el resultado bien este es nuestro resultado de la quinoa ya cocida este lo pueden utilizar para un sinfín de cosas ensaladas acompañamientos tortitas ingredientes para tortitas lo que se les ocurra bien muchas gracias amigos espero que les haya gustado esta preparación que hice tan sencilla es un vídeo muy muy sencillo si tienen alguna duda sobre este pseudo cereal pueden preguntarme en la parte inferior de este vídeo no olviden suscribirse a mi canal muchas muchas gracias hasta la próxima